Amnistía Internacional calificó como histórica la condena al ex dictador argentino Jorge Rafael Videla. La organización Amnistía Internacional calificó hoy de un paso histórico hacia la justicia en Argentina la condena del ex dictador Jorge Rafael Videla por el robo sistemático de bebés durante la dictadura militar en ese país. Junto a Videla, que fue condenado ayer por un tribunal de Buenos Aires a 50 años de cárcel, fue sentenciado el militar argentino Reinaldo Viñone, quien tendrá que cumplir una pena de 15 años de cárcel. Raúl Castro refuerza los lazos de Cuba con los futuros líderes de China. Tras haber firmado ayer importantes acuerdos de cooperación financiera entre Cuba y China, el presidente cubano Raúl Castro, que realiza una visita de cuatro días al país asiático, se reunió hoy con los futuros líderes comunistas chinos, el vicepresidente y el viceprimer ministro del gobierno de Hu Jintao. El primero será nombrado en octubre secretario general del Partido Comunista de China y en marzo de 2013 asumirá la presidencia del país. Presidente peruano propone a obispo católico para mediar en conflicto minero en Cajamarca. El presidente peruano, Ollanta Humala, propuso a Monseñor Miguel Cabrejos, obispo de la Iglesia Católica, como mediador en el conflicto originado por las protestas contra el proyecto minero Conga en Cajamarca, que esta semana dejó cinco muertos. La ciudad amaneció hoy en calma, según consignan medios locales, luego de que ayer miles de personas marcharan por las calles desafiando el estado de emergencia declarado el 4 de julio pasado. La fiesta estalla en Pamplona con el chupinazo que abre San Fermín 2012. A las 12 en punto del mediodía de Pamplona, norte de España, se prendió la mecha del chupinazo, cohete que marca el inicio de la tradicional fiesta de San Fermín y que desató la euforia de miles de personas que vestidas de blanco y compañeros rojos, llenaron la plaza del consistorio y alrededores para dar inicio a las celebraciones que se extenderán por nueve días.